Llorando por ti, abrido y desorientado Inquieto, nervioso, cuando me enteré Que vives con otro y estoy devastado Yo ando bien con otra mujer Y lo hice pa' que te enteraras Quise vengar, pero no lo logré No pierdes el sueño ni aunque me mataras Allí, Ana, me entierran si no reapareces La muerte no duele, duele malas veces Que te he imaginado durmiendo con otro Tu bebé yo te enseño el camino más corto Yo ando bien con otra mujer Lo hice pa' que te contara Me quise vengar, pero no lo logré No pierdes el sueño ni aunque me mataras Mañana me entierran si no reapareces La muerte no duele, duele malas veces Que te he imaginado durmiendo con otro Vuelve yo te enseño el camino más corto ¡Ay, que duro! ¡Gracias!